En las últimas horas, gracias a la información oportuna de la comunidad, en un procedimiento de requisa, se logra la captura de una persona que está sosteniendo una riña con otra ciudad. Al practicarle la requisa a esta persona, se le halla en su poder dos ampolletas de 1.5, una sustancia conocida como fentanilo. De manera inmediata, esta persona es puesta a disposición de las autoridades competentes para que responda por la posición de esta sustancia que es de uso restringido. Es importante mencionar que este ciudadano se desempeñaba como con la actividad de domiciliario y es una situación que pone de alerta las actividades policiales porque esta podría ser una de las modalidades con las cuales esta sustancia se está usando de manera irregular, de manera delictiva. Queremos hacer un llamado para que nos informen sobre el posible uso delictivo de esta sustancia, ya que el uso criminal de la misma pone en riesgo la salud y la anterioridad de cualquier ciudad.